Ahora tenemos conocimiento, señor alcalde, que servicios de rentas internas se van a ofrecer aquí en el cantón. Sí, Eloy, yo creo que lo que hace usted es un servicio local de comunicación con achiras y todo lo que a buena hora transmite es una cosa local. Antes no pudiéramos pensar que había esto, hoy lo tiene y es bueno. Igual así mismo acercar a Girón las diferentes instancias de servicio a la sociedad es importante. Por ejemplo, aquí para recordar, uno de los servicios que estuvo en peligro fue el registro civil y hoy está de mejor manera atendiendo. En los próximos días ya vamos a comenzar a trabajar los baños que hacía falta de atender de mejor manera. El servicio del hospital también que se ha defendido sigue sirviendo como se aspiró, hasta la fecha no ha cambiado, aspiramos que siga así. También se sigue atendiendo con Senaguas los temas de, hay cierta irregularidad en ese tema, vamos a hacer los reclamos del caso, pero hay la presencia del doctor Aguirre que viene a atender estos casos. El Ministerio de Educación abrió una ventanilla aquí y está atendiendo a sí mismo de la mejor manera. También ahora el servicio de rentas internas, como ustedes ven aquí, cuántas veces nos hemos encontrado con tantos hermanos jironenses de toda la provincia, ahí haciendo cola, esperando mediodía. Hemos hecho una gestión, para mí también me parecía bastante difícil, sin embargo hemos encontrado la veña del señor director Jaime Ordóñez, quien ha dicho ya apoyemos al sur de la provincia, entonces desde este lunes 14 se va a hacer la inauguración, la apertura de esta ventanilla y el 15 cada martes estará atendiendo en todo lo, como en Cuenca, en todas las áreas que corresponde, en que el ciudadano requiere de estos servicios. Entre ellos estará la inscripción, actualización, cese del RUG, facturación, matriculación vehicular, traspasos de vehículos, exoneraciones de emisión de claves electrónicas, información general. Este servicio de rentas es indispensable en la sociedad. Yo creo que estando aquí, perdamos la miedo a este tema, queridos artesanos, artesanas, metalmecánicos, todos aquellos que quieren participar en las compras públicas, perdamos la miedo, no es nada del otro mundo. Igual, el servicio de rentas internas va a también, luego que esté aquí, va a estar siempre dictando talleres, cursos, en todos estos temas, no tenemos que perder la miedo. Por eso a mí me ha interesado mucho que nuestra sociedad gironense, de San Fernando, del sur de la provincia, asista, habrán talleres, cursos para entender la tributación, la temática en la que estamos involucrados, como personeros, como profesionales, como artesanos, como comerciantes, porque necesitamos conocer esa temática que no es del otro mundo. Imagínense que una comunidad, porque hace tiempo acá abrieron el RUC y nadie había ido a declarar cada mes, tienen unas multas altas, y por ese miedo nos acaban de entregar toda una casa y bienes al municipio, porque dice, este SRI nos está acabando, cuando no es verdad. Entonces, creo que el servicio de rentas internas aquí va a hacer tanto bien a nuestra sociedad, porque va a acercarnos para conocer la realidad, en qué consiste este tema. El lunes se inaugura y empieza a funcionar el martes, todos los martes en adelante. Todos los martes en adelante nos viene por un año. Si es que cada uno por un año, si es que todos los martes hay no menos de unas 30 personas, quedará avalado para abrirse ya definitivamente. Si es que en menos de un año hay menos de 30 personas, en cualquier rato alzarán la oficina y ya no vendrán. Entonces, yo aspiro, más bien propaguemos esta buena noticia, no perdamos esta oportunidad, esperamos que ojalá, y eso está, hemos estado también visitando a Santa Isabel, para que ojalá todas las personas, instituciones, organizaciones que requieran de este servicio, aprovechen en este tema. Bueno, es decir, está como a prueba, si es que hay las personas que van a dar, o a responder al servicio que se preste local, se mantendrá. Sí, en eso estamos, aspiramos, como digo, vengan, yo aspiro, créanme que todos estamos vinculados de una u otra manera en ese tema, perdámosle miedo, perdámosle miedo, y créanme que van a salir mejor las cosas en nuestras transacciones, en nuestras responsabilidades tributarias que tenemos. Gracias, señor Ricardo, ¿algo más tenía que compartir? Sí, una cosa muy positiva, primero también saludarles a todos los papacitos y mamás que están empeñados a que sus hijos estén en la escuela, colegio, universidades, felicitarles y desearles de corazón todo lo mejor en sus hijos e hijas. Y por otro lado, también el Ministerio de Turismo ha abierto un concurso a nivel nacional y Girón invitamos a estar participando en este concurso para ver quién gana, quién es la ciudad en el Ecuador, la ciudad más amable y la ciudad más segura. Entonces, aspiramos, vean, si nosotros pudiéramos ganar o debemos ganar, si entre todas escuelas, colegios, ciudadanía, todos votamos, votamos a través de la siguiente link que dice calidad.turismo.go.es, entonces si nosotros ahí ponemos y votamos por Girón, ciudad más amable, ciudad más segura, mientras más votemos todo el mundo pudiéramos ganar un año de promoción a nivel nacional y mundial. ¿Qué significa eso? Si ojalá, como digo, niños, jóvenes, todos, todos votáramos a favor de que Girón es la ciudad más amable, la ciudad más segura, tendríamos un año de promoción turística. ¿Eso qué significa? Que el Girón sería puesto a los ojos a nivel nacional y mundial con ese premio. Es la aspiración. Aunque no lo ganemos, pero siquiera hagamos sentir que Girón se ama, es amable, se quiere. Hemos de pasar por los barrios, por las escuelas, colegios, asegurando los links al que hay que votar y ojalá, como digo, podamos ganar. Espero que la votación sea de acuerdo a la población. No vamos a competir con Guayaquil, Quito o Cuenca, pero debe ser de acuerdo a la población. Un porcentaje mayor podríamos hacer. Entonces, vean, yo digo, es una oportunidad en la que todos aportemos con un votito para ello. Pero si ganamos, tenemos que mostrar amabilidad. Hoy día se quejaba un señor transportista, decía, pintan las calles de blanco, de amarillo, pero casi me pisan en el Paso Cebra. Nosotros pintamos. Lógicamente nos falta mucho por trabajar en el tema de seguridad vial. Pero si ya están pintadas las calles, en el Paso Cebra debe parar. Antes debe parar el transportista y la persona debe pasar. Ya no podemos poner un policía, un agente de apoyo, ciudadanos, detrás de cada transportista. Tenemos que ser amables. Primero es la persona, el niño, el anciano, el enfermo. Ellos tienen que pasar primero después del vehículo. Más todavía, si es que hay un paso cebra, si es que hay un paso peatonal, tiene que pasar primero la persona. Sí, señor alcalde, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. A más de que los resultados que rojen esto, que también hagamos un compromiso a las autoridades ciudadanas de que no votar, sino de que seamos, que demostremos lo que estamos yendo a votar por ello. Qué lindo, Eloy, en este sentido. No solo cumplir, si ganamos bien, sino no, no, no. Yo creo que cada vez que cojamos un vehículo y manejemos, por Dios, las personas que están a pie, háganle cuenta que es su papá, es su mamá, son sus hijos o su abuelito. Merece todo el respeto, o si es un perrito, o si es un pollo, o un gato. Por Dios, son seres que deben ser respetados. ¿Cuánto más? Si nosotros logramos eso en Girón, estaríamos al otro lado. Todo el mundo nos veniera a ver nuestra educación, pero ciertos salvajismos... Que llegaran votando por nosotros. Oh, imagínense, dijeran, no, hagamos que gane Girón, vamos. Se merecen. Pero si casi nos pisan en, casi nos atropellan en un paso cebra en Girón, por Dios, qué va a decir la gente. Oh, no. Yo creo que hay errores, sí, todos cometemos errores. Hagamos este esfuerzo de votar y también de hacer esta ciudad amable, una ciudad segura. Tenemos que hacer mucho, tenemos que hacerlo y nos comprometemos cada día para mejorar. Señor alcalde, algo del tema anterior, me va a decir que no es un año, sino un mes únicamente, según me informan, del servicio de rentas internas. Ya, debo estar aquí, yo... ¿Puede certificar si es un año o un mes? Más bien, cada brigada de móviles se ejecuta por un año, con carácter de proyecto piloto, tiempo en el cual se realiza la evaluación de impacto en el propósito. Si aquí en la información me han puesto mal, cuánto más. Bueno, con todo lo daremos a conocer. Sí, cuánto más, si es un mes, por Dios, Girón, no podemos perder esta oportunidad. Todos nuestros afanes de conocer o de necesitar información en el SRI, vengamos. Santa Isabel, San Fernando, todos los cantones, por favor, tenemos este servicio, para ustedes no lo perdamos. Señor alcalde, gracias por su presencia.